Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Cuatro seccionales renovaron sus autoridades. Durante el mes de noviembre, cuatro de las seccionales regionales que expresan la representatividad federal de la FECOTRA realizaron sus actos asamblearios y renovaron las nóminas de autoridades para enfrentar un nuevo periodo de construcción cooperativa. Las representaciones locales que renovaron sus consejos de administración son La Plata, Santa Fe, Cava y Buenos Aires Centro. La seccional Neuquén-Río Negro participó en el segundo encuentro provincial de la Federación de Mutuales, Integración y Solidaridad. El pasado 22 de noviembre, la seccional Neuquén-Río Negro participó del segundo encuentro provincial de mutuales adheridos a Integración y Solidaridad en la Federación de Entidades Mutuales de Neuquén. El encuentro se realizó durante todo el día en la sede de la asociación mutual Jean-Pierre. Noticias Cooperativas Radiofónicas. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este marco, el Comité de Género de FECOTRA propuso una serie de acciones para reflexionar, denunciar y luchar en contra de las múltiples formas de violencias ejercidas contra la mujer en cualquier lugar del mundo. Sobre este tema, conversamos con Sofía Meroni, presidente de la Cooperativa Comunicar de Necochea. Bueno, contarles primero un poquito que el Comité de Género de FECOTRA, de nuestra federación, está formado por mujeres y por hombres cooperativistas que vienen trabajando para poder establecer compromisos y estrategias de acción que puedan promover la equidad de género. En ese trabajo, en ese laburo que se viene haciendo, se eligió el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en realizar dos acciones. Por un lado, se publicaron fotos donde los integrantes de distintas cooperativas de la federación se suman a un lema que se impuso este año por el Comité, que es por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Esta frase de Rosa Lozenburgo fue tomada por el Comité de Género para poder realizar estas campañas, digamos, con el objetivo de promover la equidad de género. Se publicaron estas fotos y después se realizó la Cooperativa de Trabajo Comunicar de Limitada, la cooperativa de Necochea, la que yo represento dentro del Comité, realizó un audiovisual, que lo pueden ver en la página de FECOTRA, que estaría buenísimo que todo el mundo lo comparta, que bueno, en ese audiovisual, digamos, está vinculado directamente a la violencia contra la mujer. En realidad, está en este caso vinculado a la violencia contra la mujer trabajadora y lo que se buscó con este audiovisual es poder desnaturalizar algunas acciones cotidianas que vemos en nuestra región, que vemos dentro del movimiento cooperativo o fuera de la región. Y que, por ejemplo, que cuando a una mujer le toca hablar, a veces no es escuchada o que si una mujer se tiene que presentar en una charla, en una asamblea o en cualquier reunión, tiene que ver qué se pone, no se puede poner lo que tenga ganas, sino lo que debería tener puesto. Muchas veces las mujeres se tienen que transformar en hombres para ser escuchada y eso también lo consideramos violencia de género. En las mujeres que no llegan nunca a los puestos de decisión, que siempre quedan estancadas en su trabajo, también lo consideramos violencia de género. Y bueno, la idea del video fue justamente eso, mostrar esas pequeñas situaciones del cotidiano y darnos cuenta, las mujeres y los hombres, que también estamos hablando de violencia de género en ese caso. El Comité de Género de FECOTRA también viene organizando diferentes charlas en el país que tienen que ver con la Escuela Latinoamericana de Formación de Mujeres Cooperativistas. Y bueno, justamente en esas charlas también se está trabajando esto, lo chiquito pero grande de nuestras cosas cotidianas, digamos. Recordemos que cuando hablamos de violencia nos referimos a cualquier acción o cualquier conducta, digamos, ¿no?, basada en el género que puede causar la muerte como una cosa muy trágica o cualquier sufrimiento físico, sexual o psicológico, porque estos casos que yo les estaba nombrando son de violencia simbólica, ¿no? La idea es seguir trabajando en el 2015, perdón, con estas pequeñas cosas que nos pasan en el cotidiano y que no nos deberían pasar, digamos. También considerar las violencias, violencia simbólica que creemos que vivimos todos los días. Tengamos en cuenta que en el mundo el 35% de las mujeres, a nivel mundial lo digo, ¿no?, el 35% de las mujeres ha sufrido violencia física, sexual o simbólica. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando. Hay muchísimo para laburar en conjunto hombres y mujeres. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!